Eslovenia es un país de Europa central que formaba parte de la ya extinta Yugoslavia. Fue la primera de todas las repúblicas en independizarse, y lo hizo tras una guerra que tan solo duró 10 días. Si quieres conocer cómo fue este proceso de independencia mientras recorremos y descubrimos la ciudad de Ljubljana, quédate a ver este vídeo. Vamos a ello, diligentes. La gente echándose un ajedrez en la calle. Bueno, diligentes, pues estamos en Ljubljana. Acabamos de dejar la estación de autobuses. Esta es una ciudad bastante pequeña, tanto en tamaño como en población. Tiene 280.000 habitantes. Poco más de 2 millones el país entero, por lo que vamos, es un país muy pequeño. Esto que tenemos aquí, este edificio, es un hospital bastante pequeño, la verdad, un hospital normal. Pero en este hospital es donde falleció Joseph Brostito, el mariscal. Fue aquí donde murió en el año 80 y fue trasladado de aquí a Belgrado, en el tren azul. ¿Cuántas veces vamos a mencionar a Tito en este viaje? Ya os digo que unas cuantas va a ser mencionado. Estamos entrando al casco antiguo y se pueden ver unas casas muy distintas a lo que estábamos viendo antes, que eran unos bloques, los bloques siempre de Europa del Este y esto pues son las típicas casas centroeuropeas, digamos, pues típicas austríacas y alemanas. Se podría decir que esto es lo más céntrico de aquí de Ljubljana. Este es el puente de los dragones. Hay unos cuantos dragones por aquí, por la ciudad. Esto viene por una historia de la cultura folclórica de Eslovenia, la que un héroe griego vino aquí y en el río este, que es el Liablunica, como siempre, no sé si lo he dicho bien, pues como que aquí derrotó a un dragón. Y aquí alrededor del puente podéis ver esta calle con un montón de jaleo, aquí hay terracitas para tomarse algo. Este edificio que se ve justo encima del río es el mercado central de Ljubljana. Yo nunca diría que es un mercado central, no creo que hoy en día haga la función de mercado. He visto que puedes subir en un barco y hacer un recorrido por el río, pero me lo han desaconsejado, claro, y que tampoco merece mucho la pena. Ya cogeremos barquitos en este viaje, no os preocupéis. Eslovenia ya planeaba su independencia de Yugoslavia desde finales de los años 80. Al ser la república más desarrollada, se sentía agraviada por tener que aportar recursos a repúblicas y provincias más deficitarias, como Macedonia y Kosovo. Además, había un creciente descontento con el control de Belgrado, un deseo de mayor autonomía y la necesidad de preservar su identidad cultural, buscando acercarse a Europa en lugar de identificarse con los Balcanes. En diciembre de 1990, un referéndum mostró que el 88% de los votantes apoyaba la separación. Así, el 25 de junio de 1991, Eslovenia declaró oficialmente su independencia, lo que desató el caos en la región. Catedral de San Nicolás, la religión más multitudinaria de Eslovenia, es el catolicismo, no es la iglesia ortodoxa, como en Serbia, ni el Islam, como puede ser en Bosnia. Aquí, pues bueno, también hay una comunidad ortodoxa, musulmán, incluso protestante, pero creo que el 70% aproximadamente son católicos. Esta es la plaza principal de Ljubljana. Vemos aquí un montón de turistas, eso está repleto de gente. Esta iglesia, que es así como de color rosita, bastante chula. Y aquí, wow, hay un montón de gente, un montón de vida. Aquí va a varias calles, hay algunas que están llenas de tiendas, otras que están llenas de sitios para comer. Después de que Llovenia se independizara en el 92, no tardó nada, en 12 años ya estaba la Unión Europea, ya comenzó su proceso de europeizarse. Y en el 2007 adoptó el euro como moneda. Aquí usan el euro, así que no hay problemas con las divisas ni historias. A lo mejor no me creéis, pero tampoco hay mucho que ver en esta ciudad. Estamos ahora por la parte detrás del mercado, que sí, está bastante chulo. Con estas columnas, bastantes mesas para comer. Lo que podríamos hacer es comer alguna comida típica de Llovenia. Yo me he informado de algunas cositas y hay platos típicos que me han llamado bastante la atención. Así que vamos a un lugar muy típico que he podido ver, que está por aquí. Y vamos allá, diligentes, a comer comida slovena. Tras declarar su independencia en 1991, el ejército yugoslavo intervino en Eslovenia para tratar de mantener el territorio en la federación. La gran preparación militar y tácticas de guerrilla eslovenas, la falta de interés estratégico de Yugoslavia en esa región y la rápida presión internacional forzaron el alto el fuego en una guerra que tan solo duró 10 días. El conflicto armado fue corto y leve, con poco más de 60 bajas. Pero esto solo era el comienzo de una de las guerras más sangrientas de la historia. Croacia y Bosnia serían las siguientes. Bueno, dirigentes, pues vamos a comer una comida típica de aquí de Eslovenia. Mirad lo que tenemos aquí. Tenemos la combinación de dos platos. Uno es jota, que es un guiso que tiene judías blancas, patatas, chucrut, muy típico de Alemania y Austria. Luego aparte tenemos la salchicha, que es clobasa. Es una salchicha de cerdo típica de esta región, ahumada y cocida. Entonces, bueno, pues esta combinación vamos a probarla. También tenemos el pan este. Y es justo aquí con las campanas. Venga. Pues aquí me va a terminar el plato y van a seguir con las campanadas, macho. A mí el chucrut es algo que me... Joder, macho. Joder, macho, cuánto duran estas campanadas porque cuando pensaba que habían terminado volvió. Decía, el chucrut a mí me mola bastante. Es algo que... Me voy a tomar el perro. Ahora sí, ¿no? Ya está bien. Joder. Hasta los huevos, ¿eh? Me lo he terminado casi. ¿Cuánto duran aquí las campanas, macho? Impresionante. Bueno, decía, el chucrut es algo que a mí me gusta de siempre. Este no sabe especialmente agrio, la verdad. A mí me gusta que esté ahí como que cueste comerlo un poco, que sepa fuerte. Este no sabe así, no está muy fermentado, pero está bueno. Estoy cenando con horario de europeo total. Son las 7 de la tarde, pero es que está hambriento. Me estoy quedando como Dios. Estoy que rayarlo, que no quede nada. Es bastante bueno, la verdad. Esto, un día frío de invierno. Esto debe entrar como Dios, bien calentito, ¿eh? Una salchicha ahí bien potente. Así que nada, dirigentes, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que hayas aprendido un poco de cómo Eslovenia se independizó, hayas conocido un poco la ciudad, un poquito de comida típica. Así que nada, lo gordo se viene mañana. Vamos a tener una excursión a lo más famoso, lo más bonito, diría yo, de Eslovenia. Así que nada, dirigentes, no olvidéis suscribiros, darle like, algún comentario tonto, dejadme. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!